Buenos días, estamos directamente aquí en Sale el Sol, dando a conocer la información tan particular que tienes para todos nosotros. ¿Qué nos cuentas en este momento? Pues primero que nada saludar al público, decirles que les mando a todos un abrazo y contarles rápidamente que estamos haciendo una colecta, tanto en México como fuera de México, a la cual es muy fácil donar. Y lo que decidimos es empezar a juntar dinero para las labores que siguen. Entre toda la ciudadanía se han organizado muy bien los centros de acopio que atienden a las zonas de desastre, la gente que está encargada ahorita de los rescates, también están atendiendo a los albergues, y poco a poco vamos llegando a todos lados. Uno de esos esfuerzos es uno que armamos con varios amigos que se llama Lago Tanganyika 67, que está en la Ciudad de México, en Polanco. Pero nos llegaban muchísimos mensajes de personas que querían ayudar fuera de México. Y entonces pusimos esta página que, si me permiten decirla, es muy sencillo, es donate.omase.com, diagonal México. Ahí puedes donar vía tarjeta de crédito, PayPal, y está muy sencillo. Y la idea de esto es juntar la cantidad de dinero que logremos en 36 días que dura el crowdfunding. Y una vez que nos entreguen ese dinero, lo vamos a distribuir entre puros esfuerzos ciudadanos, organizaciones que estén trabajando en la reconstrucción en los estados afectados y la Ciudad de México, y en apoyo directo a las víctimas que lo perdieron todo. No dimensionamos la cantidad de gente que se quedó sin casa, que perdió todo lo que tenía, que hoy no tienen un techo, que viven en los albergues, o en casas de amigos, o de familiares, pero que tienen que empezar de cero, y que necesitan las cosas más básicas. Entonces, la idea de esta colecta justamente es eso, es poder atenderlos directamente, y además distribuir, que no se descentralice en la Ciudad de México. Que la gente sepa que todo va a ser transparente, ambulante, es una organización sin fines de lucro, vamos a auditar todos los movimientos del dinero, y sobre todo vamos a estar informando en la página constantemente qué es lo que está pasando, en qué se está gastando el dinero, y cuáles son los resultados, ¿no? También, esto es un viaje que apenas empezamos, y que nos va a llevar meses o años, ¿no? La reconstrucción no es una cosa que dure semanas, esto no es una cosa que pase, vamos, los que vivimos en el 85 todavía manejamos por la ciudad, y vemos edificios que nunca se reconstruyeron, ¿no? Notos baldíos que quedaron ahí, y ojalá esta vez no nos pase eso, ojalá esta vez sí logremos reconstruirnos, y haya suficiente energía y empatía de todos los actores de la sociedad mexicana para que nos reconstruyamos como México se merece, ¿no? Diego, no sabes cómo nos conmueve escucharte, cómo nos conmueve saber que muchos de nuestros compatriotas que viven fuera, que son exitosos, que iniciaron un nuevo camino en otros lados, que de verdad todos esos muros imaginarios que alguna vez se pensaron poner, que ustedes estén traspasando todos esos muros y que estén tan sensibles al respecto, de verdad nos hace sentir muy acompañados, sabemos que no es momento de pararnos nadie el cuello, pero sabemos que esta iniciativa la llevas tú y más gente que está agarrado de la mano junto a ti con esta iniciativa de amor, ¿quiénes son? Pues mira, cuando empezamos Lago Tanganyika, yo recibí una llamada de Oliver Castro, que estaba dispuesto a poner el foro que tienen ahí en Tanganyika y de sus oficinas y toda su infraestructura para armar algo. La noche después del terremoto creo que todos estábamos igual, los que teníamos la suerte de estar acostados en una cama y tener un techo encima, estábamos pensando en todos los que no, la gente que no corrió con esa suerte y cómo ayudar, cómo participar. Entonces fue él el que me habló y me dijo oye, vamos a hacer algo y fue de esas cosas mágicas donde poco a poco se fue sumando toda la gente necesaria. A las pocas horas estábamos ya 200 personas trabajando ahí y convocando a más. Hoy lo que le sobra a Lago Tanganyika y me da mucho orgullo decirlo, son manos. O sea, todo el tiempo hay gente queriendo apoyar, queriendo hacer algo. Y automáticamente yo estaba en el DF, en la Ciudad de México y los amigos de afuera empezaron a hablar y de ahí es que se armó la idea de la campaña. Pero digamos que todo fue una respuesta inmediata, nació de un instinto de socorrer al prójimo. Creo que tiene mucho que ver el 85. ¿Cómo no? Siento que todos los que estamos ahí, de alguna forma vivimos el 85, más como espectadores y fueron nuestros padres los que estaban activos. Y ahora estamos emulando lo que ellos hicieron. Y con una sensación de que tenemos más alcance porque hoy entre las redes sociales y la tecnología estamos como más cerca, podemos organizarnos con más facilidad. Yo me acuerdo en el 85 a mi padre le llevó 10 horas de encontrar a toda la familia, asegurarse de que todos estuvieran bien. Ahora, con el WhatsApp, yo me tardé 10 minutos en asegurarme que mis hijos, mis familiares, mis amigos estuvieran bien. Por ende... Bueno, bueno, bueno. Oh, oh. Hemos perdido la comunicación. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya te lo tomamos. Ahí está, ahí está. En fin, ya no sé ni qué estaba diciendo. Oye, que te tomó 10 minutos en encontratos familiares. Sí, o sea, esta vez como que de repente nos dimos cuenta que teníamos herramientas que no usamos mucho, ¿no? Nos cuesta mucho en México ponernos de acuerdo, pero una cosa como esta nos recuerda lo importante que es trabajar en equipo, lo efectivo que podemos ser cuando nos organizamos, ¿no? Y lo mucho que nos necesitan así, organizados, trabajando con un objetivo en común. Oye, Diego, entiendo que todo lo que se recaude a través de este movimiento será destinado de manera directa a la sociedad, o sea, haciendo a un lado al gobierno mexicano. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira, la verdad es que ayer hice unas declaraciones acá porque vine a promover una película y hablar de todo esto en Los Ángeles y ayer me escribían por Twitter, oye, no puedes hablar así del gobierno, el gobierno también entrenó a Frida. Y sí quisiera decir que para nosotros es bien importante aclarar que este dinero se va a dar a puras iniciativas ciudadanas, a puras organizaciones que ya están trabajando hoy y que nos necesitan, ¿no? Por lo que no podemos anunciar hoy a dónde lo vamos a mandar es porque en un mes que se acabe la colecta y que nos entreguen el dinero, las necesidades van a ser otras, ¿no? Las necesidades cambian, de hecho, día con día. En el centro de acopio, un día nos surge el papel de baño. Ayer leí un mensaje que decía estamos nadando en papel de baño, ya no manden, por favor, ¿no? Y es de un día a otro. De repente llega un camión con papel de baño y pues ya el papel de baño no cabe en la bodega, ¿no? Entonces, lo que le decimos a la gente es que vamos a transparentar todo el proceso para que se entienden en su momento, pero sería, de hecho, irresponsable decir ahorita dónde se va a ir ese dinero. El chiste es darnos cuenta dónde no hay dinero para ahí mandarlo, ¿no? Hoy toda la ayuda se está concentrando por esa nula confianza que tenemos en el gobierno. Se está concentrando con los topos, se está concentrando con la Cruz Roja, que son grandes opciones, ¿no? Y que están haciendo muy buen trabajo ahorita. En un mes hay que buscar dónde están las necesidades, ¿no? Es correcto. Oye, antes de despedirnos rápidamente, ¿has tenido tú la oportunidad de sentarte con legisladores, de estar en el Senado de la República, si mal no recuerdo, en alguna ocasión? Y justamente comentabas esto. Y recuerdo perfectamente de una frase que decías tú, que en este país somos muy buenos en clase política, a veces en malgastar el dinero, y más si es público. Creo que esta es una gran oportunidad de centralizarlo, de decir directamente hacia dónde lo vamos a llevar. Desafortunadamente se da de esta manera, pero había que despertar de alguna forma. Y ahora se tiene esta oportunidad. Muchas gracias por hacerlo de esta forma. Gracias por canalizarlo de manera tan puntual y de decirlo de esta manera para que todos los mexicanos tengamos como este punto de apoyo y este camino a seguir contigo y con todas las personas involucradas en este proyecto. Te agradezco mucho. Y que sepa la gente, la gente que está en las zonas de desastre, la gente que perdió todo, que somos muchos los que estamos pensando en ellos, que su problema es nuestro problema, que la reconstrucción de México nos toca a todos. No somos el único esfuerzo que está pasando. Y me da un chorro de gusto, como que de un día a otro salimos un chorro de colectas, mucha gente tratando de usar su voz, sus redes, para darle justo voz a estas víctimas, a esta gente que, te digo, de un día a otro perdió todo y necesita lo más básico, ¿no? Entonces, que sepan que ahí estamos y que no están solos y que además no es una moda, no es una cosa de unas semanas. Ahí vamos a estar. Gracias. Ahí vamos a estar hasta asegurarnos de reconstruir nuestro país juntos y de la mano. Gracias. Gracias, Diego. Y obviamente la responsabilidad que tenemos muchas veces las figuras públicas de poder usar la cantidad de seguidores que tienes tú, por ejemplo, los reflectores y las cámaras, usar nuestra voz y usar esta energía y usar estos seguidores para el bien común. Y creo que lo estás haciendo tú y muchos compañeros actores. Queremos extenderte una invitación para que vengas a Sale el Sol cuando tengas el espacio. Nos encantaría tenerte aquí, abrazarte en primer lugar y platicar mucho más a profundidad de todo esto que nos ha movido de manera positiva a México. Te mandamos un gran beso y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nada más recordarle a la gente que quiere ayudar desde la Ciudad de México. Estamos en Lago Tanganyika 67. En las redes nos pueden seguir, así se llama, arroba Lago Tanganyika 67 y ver qué se necesita y ayudar como puedan. Y la gente fuera de México, a través de donate.omase.com diagonal México, omase con z, ahí pueden hacer sus donaciones y ya les iremos contando cómo se gasta el dinero. Diego Luna, muchísimas, muchísimas gracias. Hacemos extensiva esta invitación para todas las personas y también invitarte. Hay una campaña donde están saliendo unas camisetas. A ver si eres parte de este movimiento también donde gran parte de lo que se gane se va a donar. Y lo digo para ti porque es un mensaje que se da en inglés para que se da todo el mundo. Y hay unas camisetas que dicen I'm Mexican, what's your superpower? ¿Te parece bien que le demos vuelta por ahí? Me encanta, me encanta. Un placer platicar contigo, Diego Luna, y seguimos al tanto y seguimos al pendiente. Muchas gracias. Un abrazo a todos ahí en el foro y a todo su público. Gracias y muy buen día. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.